Ayúdenme. No te preocupes, ya lo estamos filmando. Espérase, estoy mal de la columna. Espérase, me está lastimando. Gracias. Espérase. Te estás lastimando la rodilla, ya no te resista. Ya no te resista. Ya no te resista. Ya no te resista. Bueno, aquí estamos viendo que hay dos personas que no usan la autoridad, que están, este, Sí, 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 déjalo, aquí lo tenemos, ya lo tenemos filmado, ya lo tenemos aquí filmado. Sí, usted qué autoridad es, usted qué autoridad es. No te metas, no te metas, usted no tiene nada que meterse. Mira, vamos aquí, aquí esta persona no tiene derecho aquí a meterse en absolutamente nada. Él no tiene que meterse, este no es autoridad. Se llama Rafael, trabaja aquí en Walmart y este señor no tiene a qué meterse. Se llama Rafael, ya está tapando su gafete, él no tiene autoridad alguna. Ya veo cómo lo escondió. Por robo de él también. Está diciendo que no se deben imponer unas esposas, o sea. Aquí está. No lo paren, no lo paren. No lo paren. No lo paren. Ya no estoy diciendo por eso ya. ¡Ah, mi mano! ¡Ah, no mames, ya me! No hace nada, por eso... ¡Ah, espérese! ¿Por qué me vas a hacer, espérese? Dígale, señora, ¿eh? Siquiera yo tengo... ¡Ah! ¡Ah, no mames, mi pierna! Oh, ya está, aquel ya está filmado, Rafael. Hasta se escondió su gafetito. ¡Ah, no mames, mi pierna! Yo no traigo nada. Tú lo agarraste. ¿Ahora qué? Tú lo agarraste. Yo no agarré nada, señora. Si al pobre chavo lo tienen en el piso, ¿cómo lo va a agarrar, señora? A ver dónde está, si no tiene nada. ¡Ah, se te cayó! ¡Qué bueno que te estoy grabando la diferencia entre que se te cae y entre que te lo robó! Es muy diferente, oficial. Es muy diferente. No lo estoy grabando. ¿Eh? No lo estoy grabando. No, si lo va a grabar y lo va a subir al Facebook, claro. En un teléfono. ¿Y por qué no? Pues vea cómo lo tienen. La se... ¿A quién lo están acusando? ¿A quién lo están acusando? ¿A quién lo están acusando? Bueno, ¿usted qué se clava? Usted vayas a lavar su ropa o algo así. Pero a ver quién lo está acusando. ¿Usted lo está acusando? ¿Quién lo está acusando, señora? ¿Perdón? ¿Usted lo está acusando? ¿A ver quién lo está acusando? A ver quién lo está acusando. ¿Perdón? Sí, exactamente. Exacto. ¡A ver quién lo está acusando! Y aquí está grabado que la señora dijo que se le cayó. No, que se lo había robado el muchacho. ¿Eh? ¡Aaah! ¿Por qué era así? No alcanzaba, eh. Grábalo. Ve, grábalo. Ve cómo ya tiene la mano. Sí, está bien. ¡Aaah! ¡Ah! Ya tampoco, ya te resistas. No te preocupes. Esto va de prueba. No te preocupes. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo tiene acá la rodilla? Sí, ya. Está todo golpeado. ¡A mano! ¡A mano! ¡A mano! ¿Pero qué tal están para cobrar el sueldo? ¡Aaah! ¡Espérese! Se me está lastimando. El oficial que acaba de llegar me acusan de un robo y no trae nada, chavo. ¡Aaah! ¡Espérese! ¡Espérese! Eso se llama prepotencia, señores. ¿Por qué no lo checan? ¿De quién lo está acusando? ¡Aah! ¿De quién lo está acusando? ¿De qué lo acusan al chavo? ¡Revisalo! ¡Revisalo! ¡No trae nada! ¡Ve, checalo! ¡Espérese! ¡Espérese! ¿Cómo va a caminar? o sea oiga le están lastimando la pierna le están cortando la circulación le están cortando le están cortando la circulación oye aquí tenemos un oficial P Arias nadie lo está tocando el oficial Carrillo el oficial Carrillo se me cayeron mis cosas y mi pan ahorita te lo doy así es nuestra policía señores así es nuestra policía pero por qué lo avientan así porque lo tratan así de qué se le acusa de qué se le está acusando 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 ¿Quién lo está acusando? ¿Quién lo está acusando? Diga, ¿quién lo está acusando? Permítame, Señor. Nada más, dígame, ¿quién lo está acusando y ya? ¿Quién lo está acusando? ¿Quién lo está acusando? Mire, por resistencia también se le puede remitir, Señor. ¿Pero por qué se le está acusando? Permítame, Señor. Yo tengo grabado que usted dijo que usted tiró su teléfono, no que el chavo se lo había robado. Nada más, ¿quién lo está acusando? Me estás tirando, güey Oye, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? A mí no me avientes, hijo de tu puta madre, ¿eh? Bueno, a mí no me avientes Quítate tu puto uniforme y te parto tu puta madre ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Quién lo está acusando? ¿Por qué lo acusan? ¿Quién lo estás acusando? ¿De qué lo estás acusando? ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién lo está acusando? ¿Quién lo está acusando? ¿Basura? Tranquilo, tranquilo ¿Quién lo está acusando? ¿Quién lo está acusando? ¿De qué? ¿Qué? No, yo lo tengo grabado Que la señora tiró el teléfono La señora dice que lo tiró No se lo robaron Y tú muy valiente con tu uniforme, cabrón Tú, tú muy, muy valiente, güey Quítatelo y nos partimos la madre Órale Quítatelo y nos damos en la madre, hijo Quítatelo, agua Quítatelo Quítatelo No me voy a quitar Quítate tu uniforme, cabrón Quítatelo Quítatelo Aquí estoy, güey Estoy caminando hacia ti, güey Quítatelo No vale la pena No, 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 no No, no, no ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Que traigan pistola? Están para cuidarnos, no para hacer lo que ellos quieran No te pongas tonillos, longuitos Tienen de... ¿A qué MP van, amigos? ¿A qué MP van? ¿Estacalco? Marquen las patrullas Las placas de la patrulla Yo tengo la moto de la patrulla A correr, a correr, a correr Aquí están todas las placas O, ¿ Great profitito Chica Se está Prá aceptando Forra Decacha ino Con 美味 Chica 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 Chica